...del sur del país. Nos hemos encontrado por estas horas con la aparición de focos en Montevideo, el más importante en Melilla, pero también en Maldonado, en distintas zonas. Fuegos difíciles de controlar, vecinos preocupados por la cercanía con las viviendas y sobre todo una tarea muy intensa para los bomberos por estas horas. Vamos a estar conversando con Pablo Benítez, el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, quien ya está en línea con nosotros. Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos cuál es la situación a esta hora. Bueno, nosotros estuvimos acá en el lugar del incendio ahora, estuvimos trabajando toda la noche y se logró controlar el incendio, lo que no es poca cosa controlarlo en horas de la noche, con la dificultad que eso implica. Pero bueno, entendemos y es así de que en el correr de la mañana las condiciones varían y obviamente que el incendio va a cambiar y ya se han visto sectores con llamas, con aparición de llamas y de mucho humo justamente debido al viento, al incremento de la temperatura y estamos hablando que son las 8 y 25 y ya tenemos varios puntos calientes que se han revivado en algunos dentro de zonas quemadas y otros dentro de zonas que aún no se ha quemado porque el viento los va llevando hacia allí. Entonces, eso hace que, bueno, sea complicada la situación. Entendemos que va a demandar horas de trabajo, por no decir algunos días más, para poder establecer, digamos, la extinción total del incendio. Ahora vamos a estar trabajando para mantener el control, pero bueno, la situación ahora es esa, o sea, estuvo controlado por la noche. Y ahora hay que ver, claro, cómo arranca el día el calor y los vientos que no están ayudando, ¿no? Me imagino, Pablo, también que viendo si se concretan los pronósticos de lluvia que pueden ayudar, pero mientras tanto, que esto se mantenga lo más controlado posible, como vos decís, la noche es una cosa y cuando sale el sol es otra. Por supuesto, exactamente, es eso. Los vientos se están soplando muy fuertes y están dirigiendo a la propagación del fuego, que son los focos que se inician con una rapidez que, bueno, preocupan. Pablo, se escucha el viento y todo. Pablo, con estas altas temperaturas, lo que es la baja humedad, estábamos comentando más temprano que hubo poca lluvia, ¿esto hace pensar que puedan todos los incendios no tratarse de ningún hecho intencional, sino simplemente las condiciones que están dadas y falta de precaución? Nosotros estamos investigando la causa del incendio, pero obviamente de que en todos los casos nosotros vinculamos las causas a un factor humano, ¿sí? El decir de qué es intencional o accidental está dentro del factor humano, que bueno, eso después en la investigación se determinará. Pero generalmente se dan de que son casos accidentales, o sea, que no hay una voluntad de ocasionar el incendio en sí, pero claro, en realidad el inicio del fuego sin entender de que eso pueda ocasionar un incendio muchas veces desencadena este tipo de cosas. ¿Cuál es la situación de otros incendios que había en el interior del país? Bueno, estamos, en el momento tenemos un incendio en Las Vegas, el cual se está trabajando allí, con algunas dotaciones. Tenemos un incendio en Florida, que también está trabajando varias dotaciones allí. ¿Es el Cerro Colorado? Exactamente, exactamente. Y después los dos incendios que hubieron, o sea, me refiero a los más significativos en realidad, porque incendios tuvimos una cantidad, tuvieron muchos incendios del campo ayer, y otro tipo de intervenciones también, pero digo los más relevantes, los dos que hubieron en el Maldonado, en el Club de Golf, que se afectaron 15 hectáreas, y después 5 hectáreas afectadas en Solanas, ambos están controlados, pero bueno, hay que continuar trabajando allí para mantener el control. ¿Están controlados estos? ¿También están controlados los otros, el de Cerro Colorado y el de Las Vegas? No, 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 esos no. No están controlados. No, o sea, están trabajando para establecer el control. En Las Vegas, en la versión de esta mañana, era que allí se inició el incendio en una zona de campo donde hay un basural frente a una reductora de la UTE. ¿Es así? Sí, ese dato aún no lo tenemos claro, pero se investigará dónde comenzó, o tal vez ese dato ya mis colegas los tendrán, me refiero a los que están realizando la investigación. Pero bueno, lo principal es poder establecer el control del incendio, y después nos abocaremos de lleno a ver cuál fue la zona de origen y las causas del mismo. Pablo, ¿cómo están con el tema personal? Se supo que ayer para lo que era el incendio de Melilla se convocó a estudiantes a colaborar también con los bomberos, está aumentando el ingreso de estudiantes, ¿cómo vienen manejando la falta de recursos humanos ante esta situación? Sí, ayer estuvimos trabajando con más de 70 efectivos, ahora tenemos entre 40 y 50 aquí apostados en el lugar, y estamos trabajando así con alumnos, lo cual es algo usual, porque justamente es una práctica para ellos, o sea, de que es de buena manera un eslabón importante lo que es su formación, ya que ellos están en un proceso de formación en el cual obviamente que guiados por un instructor, un docente de bomberos, en tareas que pueden realizar, se les enseña y se les muestra cómo realizar la tarea, y bueno, es muy favorable para ellos y para la actividad nuestra también, porque es una colaboración importante. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. El jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Pablo Benítez, que estaba con nosotros.